De la violencia de género y de este caso en específico, saludamos con mucho gusto a Paola Zavala. Ella es abogada y activista. Paola, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Bueno, mucho saber. Un saludo a la auditoria. Paola, de entrada, pues este caso ha consternado, ha generado conmoción el Estado de México, una de las entidades en las cuales se tienen altos números de feminicidios. Y ahora, pues uno más, pero con puntos que llaman la atención, sobre todo con la violencia y la hazaña, incluso hasta con la burla de estar abandonando partes, restos de esta mujer, pues precisamente en la vía pública. Sí, de manera pues expuesta, ¿no? O sea, como justamente me parece para que se note que la están dejando ahí, para que todos la vean, me parece de los crímenes más atroces que hemos oído en los últimos años, tal vez. En el Catepec ya lleva mucho tiempo este tipo de violencia feminicida en general en todo el país, pero en el Catepec particularmente hay muchísima violencia en contra de las mujeres y me parece que es urgente que haya una estrategia muy significativa a nivel municipal sobre qué es lo que está sucediendo en ese contexto. Claro. Mencionabas sobre la atrocidad con la que se comete. Ya es de conocimiento de las autoridades. Hasta el momento no se ha identificado a la víctima y sí se sigue ahí el protocolo de investigación como feminicidio. Sin embargo, ¿qué estaría pasando prácticamente en todos los niveles de la sociedad y sobre todo con estas personas que se atreven a cometer un crimen de este tipo? Quizá el saber que los niveles de impunidad en el país son muy altos, que si cometen un crimen, en este caso un feminicidio, pues sería muy difícil que los castiguen. ¿Por qué se está registrando esta violencia tan severa? Es una pregunta muy compleja. Esta violencia evidentemente tiene respuestas como multicausales, pero yo creo, primero que nada, ya diste en el clavo a dos, hay unos niveles de impunidad que rebasan el 95% en México, no solo en temas de los castiguitos, sino en todo tipo de delitos. Y también tenemos una respuesta siempre de la autoridad de subir penas. En el Estado de México ya están sobre 40 a 70 años de prisión, entonces ya se les agotó el discurso de subir más y más penas. Claramente no están disuadiendo a nadie con la amenaza de la cárcel, y creo que es lo primero que se tiene que cuestionar la autoridad. Según el tipo de crueldad, creemos en los crímenes, todo crímenes creen, pero lo que pasa es que viene ya ahorita en todo un tipo de... me parece una crueldad humana, y hay que ir pensando cómo ha ido subiendo este tipo de violencia, cómo podemos detenerla. Claro. Paola, el caso del Estado de México es singular, como algunos del interior del país. Hubo muchísima resistencia en reconocer esta problemática. Era difícil que las autoridades admitieran la violencia de género, y sobre todo en estos niveles. Finalmente se logró socializar este tema. Incluso hay una alerta de género. Se entendería que hay estrategias para generar una nueva visión sobre cómo atender este delito, cómo atender la violencia en las viviendas, pero simplemente los resultados no llegan. No se ha podido consolidar esa estrategia, y sobre todo obtener resultados. ¿Cuáles serían estos factores que dominan en estas personas que cometen este tipo de crimen? Pues yo pienso que ahí claramente, cuando un movimiento avanza, avanza en derechos, avanza en reconocimientos, como el tema de los derechos de las mujeres, en todo sentido, y como hemos dicho, acto de esta violencia, ya de una manera radical, pues el otro movimiento que se siente afectado con eso, como puede ser el machismo, se aferra, ¿no? Y se hace cada vez más violento y más cruel, ¿no? Entonces creo que estamos viendo eso, claramente, o sea, como ante un feminismo más exacerbado, el machismo también se exacerba, ¿no? Esa me parece que es la primera explicación, pero también, sin duda, ha habido lo que decía hace rato, un avance, una evolución de la violencia en México terrible, que ha permitido que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Y ahí sí creo que es bien importante que nosotros tenemos las reacciones que hicimos ayer, por ejemplo, de la protesta del TRI delito Moreno de legalizar las armas, pensando, por ejemplo, con los últimos 20 años, hace 20 años de cada 10 mujeres que morían asesinadas, 3 eran por arma de fuego, y ahora son 6 en 20 años, ¿no? ¿Dónde podrían llegar los homicidios? Y desde luego los feminicidios y la violencia en contra de todos contra todos. Entonces, también me parece que hay que poner el ojo ahí, no es como punitivismo, o sea, subiendo más penas, porque ni siquiera hay culpables en la cárcel, o sea, hay que buscar que lleguen a la cárcel, hay que hacer investigaciones eficientes, ¿no? Y rápidas y expeditas para detener a estas personas, pero también hay que hacer otro tipo de políticas mucho más profundas que empiecen a detener esta escalada de violencia. Claro, destacabas la parte muy importante de la violencia general, que entonces también estaría, de alguna manera, si lo podemos decir, contaminando a toda la población para elevar el grado o los niveles de violencia en un ataque o en un feminicidio como el que describíamos hace unos instantes. Y mencionabas también la parte de las acciones, de las autoridades, el tratar de combatir esta violencia de género o los feminicidios sin resultados hasta el momento, pero ¿cómo entender o cómo llegar hasta ese punto donde las personas realmente puedan cambiar su mirada? Hablabas, por supuesto, del machismo, del avance de los derechos de las mujeres, ¿cómo cambiarlo y sobre todo llevarlo a un núcleo que sería tan importante como la familia? Yo creo que el movimiento feminista no se va a detener por el miedo. Me parece que más que nunca las jóvenes que vienen hasta adelante, al frente de este movimiento, pues entre más violencia, más se aferran y más nos aferramos a no dar un paso atrás en estas conquistas que no va a ser con miedo como van a lograr detenernos. Y creo que esto con el tiempo se va a acabar entendiendo, esa es mi esperanza. Pero nos gustaría que no fuera de estas maneras, o sea, con estas maneras, con estas reacciones tan terribles que estamos viendo socialmente en este aumento tan grande de feminicidios, en esta clara violencia en contra de nosotras también en el espacio público. Entonces, pues claro, hay que empezar esto de abajo arriba y de arriba abajo también, desde las autoridades y dejar de decir ocurrencias como que todos tengan armas en sus casas, todas las familias tengan armas en sus casas, hasta abajo, dentro de las familias, pues generar las conciencias, pasando por un montón de políticas públicas de prevención, porque lo que yo siempre digo es que la justicia no es que estas personas se vayan a la cárcel, tendrán que irse a la cárcel para pagar lo que hicieron, pero la justicia es que no nos maten, la justicia es que no puedan desmembrar un cuerpo de una mujer, eso es lo que es justicia y a esa justicia tenemos que aspirar. Finalmente, Paula, ¿cómo están, de alguna manera, atendiendo estos crímenes las fiscalías? Sí hablamos de procedimientos, de procesos, incluso la modificación en la investigación, ya cuando se tipifica como feminicidio, que por supuesto es un avance, pero ¿cómo está haciendo la atención? Podemos tener los protocolos, pero lo que se necesita es efectividad, eficacia a la hora de impartir justicia, de procurar justicia. Pues sí, o sea, teníamos antes el gran reto era justamente poder tipificar este tipo de homicidios como feminicidios, acreditar que eran razones de género, en este caso es clarísimo, ¿no? Es evidente con todo el tema de la mutilación del cuerpo, la fiscalía ya sabe que lo tiene que tipificar así, o que investigar como feminicidio, sin embargo, hay un montón de limitantes en las fiscalías y en todo el sistema de justicia que sabemos que son desde que la gente no tiene computadoras, no tienen en realidad materiales con qué trabajar, hay muy pocas personas contratadas, etcétera, etcétera, han pasado ya cuatro días desde el primer hallazgo de estos restos, no se ha identificado la víctima, tampoco hay avances en la investigación, esperemos que puedan de alguna manera lograrse. Platicamos esta noche con Paula Zavala Saeb, ella es abogada y activista fundadora de la Organización Comunitaria por la Paz. Paula, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte M. A ver, ojalá haya resultados pronto, avances en la investigación y, bueno, que tengan buenas noches. Buenas noches, Paula. Y en el Estado de México precisamente se anunció ya en otro tema que las personas privadas de la libertad podrían votar en las próximas elecciones. Esta es la información. El próximo 4 de junio del 2023 el Estado de México elegirá a su próximo gobernador y para esta fiesta electoral se contempla que tres de cada diez